Virales, ustedes lo van a detallar en virología. Depende de los profesores que vayan, pues lo detallarán más o menos. A mí, pues sí me gusta, aunque no tampoco me gusta meterme tanto, 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 porque es demasiado pesado y aburrido de pronto, pero sí me gusta ver lo de las estructuras de los genomas. Porque hay varios, hay muchos. O sea, es más sencillo que esto que está aquí. Es más complejo. No más sencillo, más complejo que esto que está aquí. Aquí está muy sencillo. Por eso es lo que ustedes van a manejar. Entonces, bueno, quitando este con los pasos aquí de retos de transcripción, que no son tan sencillos como esto, finalmente se tiene una cadena doble de DNA. Se tiene que completar la que está cortada. Tiene huecos. Y a partir de aquí la transcripción, pues digamos, es normal. Igual de aquí para acá. De hecho, en todos estos DNAs, DNAs virales ya de doble cadena, en muchos de ellos la transcripción, para obtener un RNA mensajero, en muchos de estos virus, este proceso de transcripción lo realizan encima de la célula, no enzimas virales. Entonces, este, digamos, es algo más convencional. Hay virus muy, muy complejos con un montón de genes que incluyen sus enzimas. Y hay otros que son más, este, aprovechan más la maquinaria de la célula y sintetizan proteínas o enzimas que, digamos, que sí son un poco más importantes si se ahorran la parte que pueden aprovechar de la célula parasitada. Los RNAs, este sí es un punto importante, ya les dije. Todo lo que sucede aquí depende de los genes y las proteínas que están codificadas en esos genes del virus. Si se tiene una cadena doble de RNA, esto es algo que no existe para nada en una célula. Para nada. No hay RNAs de doble cadena. Hay RNAs que pueden formar en estructura secundaria dobles cadenas, ¿no? Por ejemplo, en los ribosomas o en el RNA de transferencia, ¿no? Pero, pero no, no así como estos. Entonces, esto es algo muy particular. Aquí la cadena negativa sirve como molde para el RNA mensajero, pero la enzima, la RNA polimerasa que sintetiza esto, tiene que ser una RNA polimerasa que va a leer la información de, para sintetizar de manera complementaria a la negativa, el RNA mensajero. Es una RNA polimerasa dependiente de RNA. Este tipo de enzimas solamente están codificadas en genomas virales. Para genomas RNA, sentido positivo, o sea, prácticamente estos tienen la estructura de un RNA mensajero y de hecho en muchos virus la tiene como tal. De hecho, puede ser traducido directamente y sintetizar proteínas directamente de este genoma. En algunos virus lo, lo, se sucede esto. Pero en algunos otros virus o en estos mismos que, o sea, cuando yo les digo que esto puede ser traducido directamente, es que sucede, pero no se traduce todo, o sea, no todo el ciclo de replicación se basa en esa traducción temprana. O sea, en cuanto esto se desnuda en el, se libera en el citoplasma y ahí hay ribosomas, puede ser traducido. Sí, pero es una traducción que, bueno, no va a ser muy eficiente porque el detalle de los virus es que tienen que sobrepasar, tienen que imponer sus condiciones a las de la célula. Porque la célula, pues, tampoco no es así como que, pues, tampoco va a dejarse, ¿no? Entonces, se traduce, pero no es tan eficiente. Cuando se sintetiza una copia molde negativa, o sea, este positivo sirve de molde para esta negativa, este ya es un molde para sintetizar muchísimos RNA mensajeros. Y ya cuando hablamos de una cantidad ya importante de RNA mensajeros, ya entonces si la célula, pues, ya, ya es secuestrada a su maquinaria y va a poder, este, el virus, pues, expresar todo su genoma, ¿no? O en los tiempos en los que debe hacerlo. Este RNA mensajero, RNA mensajero que diga, este RNA negativo del grupo 5, pues, directamente, o sea, es un molde que se transcribe para sintetizar el RNA mensajero. Este RNA mensajero está en un cuadrito porque es muy importante. Ese es uno de los objetivos. Hay muchos objetivos que se tienen que cumplir, o muchas metas que tienen que cumplir. No metas porque de veras el virus las está alcanzando, sino más bien son puntos que se deben ir, este, alcanzando en el desarrollo de una infección viral. Entonces, un punto importante es este. Este es un elemento importante. Los virus, como, pues, alguna definición, que creo que ahorita viene esa definición, definición ya basada, perdón, ¿alguien habló? ¿No? Ah, entonces yo aluciné. Este, el sintetizar este RNA mensajero es determinante. Si un virus no logra que se sintetice su RNA mensajero, pues, la verdad es que ya va a tener muy complicado el avanzar en la infección. Y ahora, si ese RNA mensajero no se puede traducir en los ribosomas de la célula, pues, también está en problemas. Ese RNA mensajero debe ser, o sea, se debe poder traducir eficientemente en los ribosomas de la célula hospedera. Es un proceso de selección, o sea, pues, habrá virus que, que, por las características, no lo, no, no logren hacerlo. Pero, ya ven que ahorita con todo esto de las variantes y tal, 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 muchas veces, digo, que en este caso, las variantes se traducen en cambios en una proteína. No tanto que se puede o no se pueda traducir. Es una proteína. Pero si hubiera alguna, alguna mutación o algún cambio, una variante genética, o qué es esto, lo que le llaman las variantes de los virus, ahorita tan famosa la delta del SARS-CoV-2, realmente esas variantes se asocian con cambios en diferentes posiciones de los aminoácidos. No con esto, pero si, 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 si algo pasara y no se, fuera menos eficiente para poderse traducir en y sintetizar las proteínas, también habría un problema. De hecho, eso es un, es, es algo que se debe cumplir cuando hablamos de los virus. No, o sea, no, no hay mucho que se pueda hacer si, si se falla en esto. Digo, nosotros que muchas veces buscamos evitar que el virus nos, nos dañe. Ah, bueno, pues, esos son, esos son puntos en los cuales se, 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 se ha buscado siempre, pero voy a rezar, se ha buscado siempre interferir. Todo esto que está aquí, para sintetizar el RNA, usar el RNA mensajero a la transcripción, pues hay puntos donde interferir, las enzimas, los nucleótidos que utilizará para sintetizar este RNA mensajero son puntos donde se puede bloquear. Se podría, no puede uno bloquear la, la traducción, porque, bueno, pues la célula también necesita todavía, a pesar de que está secuestrada, pues no la puede uno dejar así sin posibilidades, ¿no? Uno puede interferir con la síntesis de proteína o con alteración, con modificaciones post-traduccionales, ¿no? Para, para evitar que el virus se pueda ensamblar. Y otras cosas más. Igual, igual el cómo se sintetiza nuevamente estos. O sea, el cómo se sintetiza nuevamente estos, pues es algo, digamos, lo inverso a, a llegar al RNA mensajero, pues también ahí se puede bloquear. Por ejemplo, si este, a ver, este de aquí no hay ningún problema, porque es doble cadena, este igual es doble cadena, estos son doble cadenas, no hay ningún problema cómo podemos llegar de aquí para acá. Aquí es de DNA a RNA, no hay mucho problema. De acá es este DNA doble a sencillo, pues tampoco hay mucho problema, ¿no? Nada más se toma como mol de una. Aquí en esta, pues se replica como se replica la célula. Y este de aquí, pues tendría que ser, por ejemplo, este que es negativo y que fue útil para sintetizar el RNA mensajero que caen. Pues estos RNA mensajeros, siempre y cuando se copie toda la cadena, pues van a ser genomas también. Entonces, hay un problema. Y este de acá tendría que sintetizarse a partir de un molde positivo, ¿no? Igual se copia todo en positivo y después sirve de molde para el negativo. Y este de aquí, pues sería similar al DNA. Se abre la cadena y se van copiando las dos de manera simultánea. Pero, pues bueno, ahorita lo digo así muy fácil, pero tampoco es tan fácil ni para los virus ni para nosotros. Y tampoco para nosotros estudiarlos, ¿eh? Porque luego es un relajo así masivo de que no se entienden algunas cosas, que algunas cosas todavía no se saben. Entonces, y a pesar de que, por ejemplo, este dibujito es de un libro que yo utilizo para las clases de biología, son esquemas que simplemente están hechos para más o menos entenderlo. Pero no es tan fácil. De hecho, vean aquí, las células hablan de cuando lo infecta hasta que sale y viene aquí, pues, una línea punteada que separa fases tempranas a tardías. O sea, hay fenómenos que suceden muy, muy rápido. ¿Cómo, por ejemplo, esto que está aquí? Esto que está sucediendo aquí es que directamente se está traduciendo el genoma. Es un genoma de RNA y se está directamente traduciendo. Y las proteínas que se sintetizaron a partir de esa traducción... Ah, no, este no es de traducción temprana. Es que está bien chiquito. No, este no es de traducción temprana. Pero hay algunos que sí, pues, están de aquí directamente, de aquí para acá. O sea, se van para acá, se traducen tempranamente. Mientras otros, otros genomas virales, pues, pudieran ir a... A tener ciertas... Porque no sé en qué virus es. Pero bueno, digamos que supongamos que algunos tendrán que... Que hacer realizarse la transcripción en el núcleo, pues, pueden tener los RNA mensáqueros y... Pues, exportan y se traducen, ¿no? Pues, cosas están separadas de manera... De manera esquemática y didáctica. Aquí, bueno, otra vez se vuelve a transcribir, se vuelven a sintetizar proteínas tardías, sobre todo las que son estructurales. Vean, este es un virus que inclusive se ensambla en el núcleo, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos ustedes van a conocer de manera general en virología. Porque, pues, realmente sí no es tan... No es tan sencillo. A pesar de que los virus... Algunos de ellos son bastante sencillos. Todo el proceso de cómo un simple genoma viral... A veces ni siquiera es muy grande... Cómo va tomando control de la célula. Y les digo, ahí es donde... En teoría... Podría uno bloquear al virus, pero... Tampoco... No está fácil. Eso es lo malo. No está fácil. ¿Por qué? Porque todo sucede dentro de la célula. Entonces, todos los parásitos intracelulares tienen la complicación de que al estar dentro de la célula... En ocasiones es más difícil alcanzarlos. Si son bacterias intracelulares es más difícil que los antibióticos lleguen dentro. Si son protozoarios también. Si son ovos también. Si son virus ni se digan. Todavía es más. Entonces, pues bueno. A los virus los tenemos considerados como parásitos que... Que de hecho... Se habla... Se habla de que pudieran ser considerados en dos fases. A mí, este... Pues no... No sé cómo que eso de dos fases no se va a hacer así como que tan... Tan... Tan claro porque... O sea... Probablemente... Cuando están ensamblándose... Pues no es un virus. No está ahí el virus no es ahí. Ya nada más es el genoma. El genoma expresándose. Entonces ahí el virus no está presente. Los virus no están presentes. Cuando está fuera de la célula... Los virus se llaman partículas virales. Son partículas... Se comportan como partículas. No tienen actividad. No tienen metabolismo. No hacen nada. No sucede nada de manera activa en ellos. Nada. Todo es pasivo. Viajan por el aire en las gotitas de aerosoles. De manera pasiva. Si uno se los come... Viajan a través del tracto digestivo de manera pasiva. O sea, ellos no hacen nada. No se mueven. Nada. Son partículas. Son como si fueran nanopartículas. O sea, son partículas. Algunas de ellas... Serán infecciosas. Para estas partículas virales infecciosas... Se tiene un término. Virión. Cuando hablamos de virión... Estamos hablando de una partícula viral infecciosa. ¿Cómo sabemos si una partícula... Una partícula así específica es infecciosa? No lo sabemos. Realmente para saberlo... O sea, tendríamos que ser... O sea, se puede determinar, sí. Sí se puede determinar, pero... Probablemente... A menos que... 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 No, 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 no. No creo que sea posible. Además, no sería práctico. O sea, sí podemos hacerlo. Porque podemos hacer algún ensayo donde... Podamos probar partícula por partícula. Sí se gastaría mucho material. Pero se puede hacer. De hecho, sí, 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 hay metodología. Pero digamos que... Tener... Que una partícula es infecciosa. O sea, es un virión y otra no... Pues no nos representa tanto. Porque de todos modos no podríamos diferenciar a otras. A menos que hicieramos un ensayo. Un ensayo biológico. Se llaman ensayos biológicos cuando hacemos esto. También es parte del supuesto de biología. Ensayos biológicos. Ahí podemos determinar que... Que una partícula es virión o no. Lo más fácil es decir... A ver, yo tengo un virus tal. ¿Y cuántas partículas virales tienes? No, pues aquí tengo una concentración de tantos millones por mililitro. Ah, bueno. Pues vamos a hacer un ensayo biológico para determinar, digamos, que de... ¿Cuál es la razón entre partícula viral y partícula viral infecciosa? O sea, si una de diez, cinco de diez, una de una... O sea, cuántas partículas virales infecciosas se tienen por un cierto número de partículas virales físicas. Eso se puede determinar de manera experimental. Entonces, ese dato es más útil porque, pues bueno, sería lo relevante para cuando se hacen algún otro tipo de ensayo, un modelo de infección o lo que sea. Entonces, no vamos a poder determinar... No se puede determinar qué partícula viral es infecciosa así nada más. Entonces, tenemos que destruirla, ¿no? Tal vez. Por ejemplo, si tenemos una partícula viral infecciosa y la despansurramos, y vemos que adentro no hay genoma... Ups, pues esa no es una partícula viral infecciosa, pero ya la despansurramos, y no nos sirve de mucho. Tenemos una partícula viral y la despansurramos y... ¡Ay! Sí, sí tiene genoma. Entonces... Pues es lo que digo, o sea, como dicen que no... No podríamos saber lo que tenemos hasta que lo destruyamos. Entonces, no tendría utilidad. Cuando la célula se infecta, pues deja de usar los virus que ingresan, los viriones en este caso, que lo infectan, son desensamblados. Por ejemplo, aquí entra el virión, y ya. A partir de aquí ya no hay. Todo esto que sucede aquí ya no tiene nada que ver hasta el final cuando se ensamblan y salen. Entonces... Pues bueno, hay muchas maneras en las cuales las consideran los pirólogos. Esto de las dos fases, pues... Pues se los dejo ahí porque, pues bueno, es algo que se maneja tan bien en algunos textos. De hecho, hay algunos que dicen que cuando está infectando a la célula es cuando está vivo. Yo digo que no. O sea, yo... Que tenga dos fases, sí. Pero que esté vivo un virus cuando infecta a la célula, cuando es partícula viral infecciosa, ¿no? Bueno, partícula viral sin infeccioso, ¿no? O sea, partícula viral no viva, célula infectada vivo. No. No, eso sí ya es una alucina. Los virus no están vivos. No son células. Entonces, no. Lo que sí son, de acuerdo a estas reglas virológicas universales que yo las redacté, las traduje y las adapté. De alguno de estos... De... 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 De texto... De texto de cabecera para la virología. Y de algunos videos y clases de uno de los autores de este libro. Es que ya cuando uno considera los virus en particular como parásitos, uno debe considerar que todos los virus, o todos los genomas virales, se comportan como parásitos moleculares. O sea, el virus en sí, a pesar de que tenga una estructura y una de las demás cuestiones de su morfología, realmente el genoma es el que funciona como parásito. Es un parásito molecular que solamente tiene función si está dentro de una célula y se puede replicar y puede expresar su genoma sintetizando proteínas virales y tomando control de la célula. Es cuando, cuando ese, ese parásito molecular que es el genoma viral, pues va a manifestarse como tal. Y todos los virus deben sintetizar el RNA mensajero que se pueda traducir en el ribosoma de las células hospederas. Ya sea de la especie o en el tipo celular, porque no, no siempre va a funcionar lo mismo, por ejemplo, en una célula epitelial, del intestino, que es una de parato respiratorio, que es en el hígado. Los hepatocitos también tendrán sus características y por eso, pues los virus infectan tanto a algunas especies como a algunos tipos de células dentro del mismo hospedero. Hay algunos virus que no, pues infectan todo. Porque, porque es importante tanto esto que el genoma parasita de la célula como que el RNA mensajero que se sintetiza tenga que ser traducido, porque es lo que sí define, o sea, lo que requieren los virus. Los virus, los virus, sí requieren un montón de cosas, hay un montón de fenómenos que suceden, pero lo que se define, así, el punto principal de ese parasitismo es que requiere de la maquinaria de síntesis de proteína. Y ese es el punto definitivo. Hay algunos virus que utilizan enzimas para duplicar su genoma, sí. Pero igual también podrían tener genes que podrían codificar para eso. De hecho, hay virus que, hay virus que tienen prácticamente toda, una gran parte de la maquinaria de replicación de genoma, de su genoma. No necesitarían de gran cosa, pero requieren que se sinteticen las proteínas, las enzimas. Entonces, ahí sí ya es, este, ahí sí hay nadie otra. ¿Por qué? Porque no tienen ribosomas. Los, los, los virus no tienen ribosomas. Entonces, los ribosomas son los de las células pedera. Entonces, ahí sí ya. Estas dos, este, reglas. Definen a todos los virus conocidos en el mundo. Y podríamos decir que en nuestro universo, ¿no? Que es muy chiquito nuestro universo, pero bueno. Por eso es que pudieran ser consideradas hasta ahora como universales. No sabemos en otros mundos como sean, pero por lo menos aquí, así son. No hay, este, no hay ninguno que se salga de estas, de estas reglas. Todos, todos, este, se rigen por estas dos reglas. De los virus de bacterias, los virus de hongos, los virus de, de animales, de plantas, todo. Por ahí hay algunos, este, algunos de estos, por ejemplo, ahorita que les dije esto del, de que el genoma viral es el parásito. También por ahí hay, hay unos que se llaman viroides, que son, que son, este, de ácidos nucleicos. Pero que no tienen el componente de proteína y que también pueden pasar y son, se presentan en las plantas, los viroides. Básicamente son ácidos nucleicos. Y se pueden transmitir, entonces son más simples, más simples que los virus. Se habla de que, pues, pudieran ser un, un eslabón más, un escalón más primitivo de lo que son los virus. De lo que ahora sabemos que son los virus. Es parte de las, de lo que se ha estudiado y que se tiene en consideración, ¿no? Que esos viroides pudieron haberse hecho más complejos al, este, protegerse con, con proteínas y después inclusive envolverse en membranas celulares. Es una posibilidad. La afinidad por el hospedero, que ya les mencioné un poquito ahorita que, 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 que estaba yo diciéndole. Puede ser por el tipo celular. O sea, como nada más tenemos dos tipos de células, pues, pudiéramos decir que hay virus de células, o de organismos procariontes y, 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 y virus que afectan a organismos eucariontes. Pues, sí, de hecho, es una forma en la cual se pueden clasificar los virus. Por el tipo de célula que infectan. Y en este caso, pues, solamente tenemos dos. Si queremos nosotros hacerlo un poquito más, este, más, podríamos decir que virus que afectan a los tres dominios de la vida. Entonces, podemos hablar de virus que afectan a organismos del dominio eucaria, el dominio bacteria y el dominio arquea. Pudiera ser. Pero, pues, bueno, es más fácil esta, ¿no? Porque nada más son los dos tipos celulares que hay. Podríamos también hablar de la afinidad de los, de, de, por el hospedero de acuerdo a la especie de los hospedero. Aquí hablamos de la especie. No es lo mismo que afecta al humano que afecta a un perro, que afecta a un pollo, que afecta a un murciélago. Aunque sabemos que pueden compartir. O sea, hay virus que afectan a varias, a varias especies. Y hay virus que afectan solamente a una especie. Y no afectan a ninguna otra. También el tipo celular. Las células, sobre todo en los organismos celulares, pues, sufren procesos de diferenciación. Y a lo largo de estos procesos van cambiando fenotípicamente. O sea, el genotipo no cambia, pero sí la expresión. Se apagan genes, se encienden genes. Hay una serie de cambios que se dan para lograr estos procesos de diferenciación. Entonces, no todas las células, a pesar de que todas, teóricamente, porque no es verdad que todas tengan el mismo genoma. Ya en una etapa adulta, ¿no? Ya que nacemos, no. Pero la mayor mayoría sí. Ya después ustedes verán algunas que no. O si ya se les mencionaron, pues bueno, está bien. Pero ahorita no nos vamos a meter en eso porque no es el tema. Pero tienen el mismo genoma, pero no lo expresan igual. Por lo tanto, las proteínas que tienen como fenotipo, pues no van a ser idénticas en todos los tipos celulares. De ahí que algunos virus infectan unas células y a otras. Si las proteínas, que son principalmente proteínas, puede ser glicoproteínas, que son reconocidas por el virus. Por ejemplo, aquí estos virus o bacterias están aquí con estas, parecen patas, pero no son patas. Son fibras de la cola. Realmente hubieran puesto patas, hubiera estado más chido. Estas que parecen patas que están aquí unidas a esta superficie de esta bacteria. Están reconociendo una proteína aquí. Pues igual los otros virus, no los virus de animales. Reconocen proteínas que están en las células del epitelio respiratorio, pero que no están en el digestivo, que no están en la piel. Que no están en, o sea, están en unos tejidos y en otros no. Y hay algunas que están en todos. Hay proteínas que están en todos los tejidos. Todas las células de todos los tejidos. Entonces ahí hablamos de una infección más generalizada, ¿no? O sea, infecta todo. La cuestión nada más es que el virus llegue. Entonces, es a lo que se refiere a uno con tipo celular. Y es importante esta cuestión. En los virus, pues, sobre todo es conocido como el SARS-CoV-2 ahorita que, pues, está, hace más de un año, se anda, se anda cucando. Pues se ha logrado determinar sobre qué tipo de células se replican, cuáles no y demás. Y aún así se sigue investigando, ¿no? La morfología de los virus, pues, ya también mencionamos que su tamaño generalmente. Hablamos de ultramicroscópicos en el rango de los nanómetros. De 10 nanómetros a 400 nanómetros sería como el tamaño estándar. Y con algunos virus llamados gigantes que pueden medir más que esos 400 nanómetros. De hecho, pues, la mayoría de ellos miden más de 700 nanómetros, inclusive más de un micrómetro. Bueno, algunos son virus que no nos afectan a nosotros, no nos infectan, entonces no, no sé cómo para que los estudien más. Pero se mencionan por estas características y algunas otras cuestiones importantes, como por ejemplo, que tienen genomas muy, muy grandes. Entonces, es importante conocerlos para ir sabiendo, pues, más o menos del contexto de estos virus en el, la cuestión de la evolución. Y también de cómo se crean. Ya ven, ya les dije hace rato que los viroides son ácidos nucleicos, sobre todo DNA, que se pueden transferir de una célula vegetal a la otra, porque es en donde realmente se presentan. O sea, una molécula, o sea, como si nada más tuviéramos el genoma encuerado ahí desnudo. Sin nada de las cubiertas de protección, o sea, que sobre todo protegen. Entonces, hablamos de algo que es más sencillo que esto y que tiene también una capacidad de transmitirse y producir enfermedades. Y también estamos hablando de un virus gigante que tiene un genoma más grande que los de las bacterias. Bueno, que algunas bacterias. No algunas, varias bacterias. Entonces, hablamos ahí de algo muy complejo, que también pudo dar origen a los virus más sencillos. Entonces, igual pudieran ser las dos. O sea, la verdad no sé. Eso ya es eso, pero igual pueden ser las dos. La cuestión es que investiguen. Entonces, pues eso pasa, ¿no? Pero es el tamaño estándar, de 10 a 400 nanómetros. De hecho, pues algunos habrían que un poquito menos que 400, ¿no? 350, 350, 350, pero bueno, 400. Algunos de estos virus convencionales. Esos serían los más grandes. Como los virus, este, como este que está acá. Este es un poxvirus, en este caso, ortopoxvirus. Este es de 200 nanómetros y esto mide más de 200 nanómetros. Un poquito más, como 250 nanómetros, ¿no? Es uno de esos virus grandes. Como el de la viruela humana que está erradicada de forma natural. ¿Cómo están constituidos los virus? Pues por una parte central, un núcleo en inglés. Si puedo hablar de COR. Igual que cuando lo vimos las endosporas, ¿no? Que dijimos que también tiene un COR, un núcleo. Pero para diferenciar del núcleo celular. Entonces aquí, pues igual tampoco no es un núcleo celular. Pero se llama núcleo. En el cual va a estar ubicado el genoma. La cápside. La cápside es una cubierta constituida por proteínas. Proteínas con ciertos arreglos, ciertas características. Estadísticas son muchas unidades. Muchas. No necesariamente un número grande de proteínas. Pero sí muchas unidades. Se repiten muchas veces. Estas proteínas para conformar lo que llamamos cápside. Pues aquí sería esto verde. Que vean cómo se ve y cómo tiene este arreglo geométrico. Pues sí hay algunos que sí tienen estos arreglos geométricos. O simetría de la cápside. Cuando tenemos un virus como este que está aquí. Que está envuelto. O en lo que dice aquí. Aquí está desnudo. Entonces tiene el genoma. Algunas proteínas más. Y la cápside de proteína. Cuando tiene envoltura. Es un virus envuelto. Entonces cuando hablamos de un virus envuelto. Podemos hablar que esto que está aquí dentro. Que es núcleo. Y cápside. Se llama núcleo cápside. Pero solamente cuando son virus envueltos. Lo mencionamos como núcleo cápside. Si es un virus desnudo. No. No hablamos de núcleo cápside. Hablamos de núcleo. Y hablamos de cápside. Así es la cuestión de los virus. Ni modo. Es la cuestión de cómo se definen. Los diferentes. Los diferentes componentes estructurales. La envoltura puede estar o no puede estar presente. Entonces pues bueno. Y hay características. Tanto de cada uno de estos componentes. Hay características del genoma. Características estructurales. Características estructurales de las cápside. Y de los componentes de la cápside. Y también de las envolturas. Y de cómo entre todos ellos interactúan. Para formar una cosa como esta. O sea una partícula viral. Por ejemplo estas cosas. La cápside viral tiene como función. La cápside o las proteínas. Cuando hablamos de las funciones. Pues son tanto funciones en particular. O sea de cada una de las proteínas. O de algunas proteínas que están formando la cápside. O podemos hablarlo en general. No hay ningún problema. Ahorita no hay. No hay ningún problema. Pero digamos que las proteínas virales. Cuando están formando parte de lo que es la cápside. Tienen como función. Proteger al genoma. Lo organizan. En algunos casos como esta que está aquí. Está organizado. Vean como. Esta cadena de ácido nucleico. Está organizada. Junto con las proteínas. Junto con las proteínas. Se acomodan. Se enroscan. Formando una. Como un tubo. Es un arreglo helicoidal. O sea van como en escadela de caracol. Es helicoidal. No como todas las estructuras helicoidales. Que conocemos. Y que hemos mencionado. Ustedes ya conocían del DNA. Aquí ahorita. Cuando vimos el flagelo. Pues vimos que. En el filamento. La flagelina. Tiene un acomodo helicoidal. En los pelos. La filina. Casi todas. Se hacen en arreglo helicoidal. En otras estructuras tubulares. Como esta. En el cilindro. Pues aquí igual. En algunos otros casos. No participa tanto de la organización. Pero eso sí. Tanto esta. Estas proteínas de cápsides. Como estas. Protegen al genoma. Y también. Ya cuando el virus. La partícula viral. Es infecciosa. Infecta la célula. Y el genoma. El ácido nucleico. Tiene que. Llegar a la ubicación. Adecuada. Para que se proceda con la replicación. A eso le llamamos. Se le llama. Podemos decir. Entrega del genoma. O sea. El genoma. Tiene que. Llegar. Y además. Ser liberado. O sea. Se desnuda. Se desorganizan las proteínas. Pero en el sitio adecuado. Esa es una función. Que tiene que ver. Con las proteínas. Que conforman la cápsida. ¿Por qué? Porque esas proteínas. Pues no nomás están ahí. Para andarle dando vueltas. O para cubrirlos. Sino. Tienen también. Capacidad de reconocer. A otras proteínas. En las células. Que pueden ser. Esas proteínas. Que tienen. En vesículas de endocitosis. Puede ser. Que sean. Tienen envoltura nuclear. Puede ser. Muchas otras. Que puede ser. Este. Componente del citoesqueleto. O sea. Hay un montón de cosas. Por lo tanto. Eso de la entrega del genoma. Es. Es muy importante. A eso se refiere. Que el genoma. Llegue. A la posición. Dentro de la célula. Adecuada. Para ese virus. En particular. Para seguir con el proceso. De replicación. Pues bueno. Así. A la mickey mouse. Así usted se lo aprende. No. No se preocupe. Ya después. Tienen que. Avanzar en. En su conocimiento. De los virus. Cuando lleven virología. Y si quieren. Virología diagnóstica. Pero ahí ya. Es otra cosa. Y ahí ya no se dan a los virus. Tan en detalle. Ya. Se supone. Que debe ser más aplicable. Por eso es optativa. Para que el que no quiera. Pues. No la lleve. Para que. Van a andar ahí. Estresantes. La estructura. La estructura. De. De la cápside. Pues. Pues básicamente. Se da por el arreglo. De estos componentes. Proteicos. Llamados. Capsómeros. Hay varias cuestiones más. Que ustedes van a conocer después. Pero de entrada ahorita. Aprendanse eso. O sea. La cápside. Está constituida. Por capsómeros. Que son de naturaleza proteica. Por ejemplo. Ahí esa proteica. No llevaba. Centro en la. Pero que animó. Ya se me acuerdo. Puede tener. Simetrías. O diferentes. Niveles de. Por ejemplo. Por ejemplo. Estos son. Helicoidal es esta. Forma de helicidio. Y cosaédrica. Es esta. Porque tiene una forma de un icosaedro. Un icosaedro. Es un poliedro. Simétrico. Que tiene 20 caras. 20 caras triangulares. Y 12 vértices. Ese es un icosaedro. Nada más que todo está. De la geometría. De la simetría. Este. Se tiene que explicar. Con más detalles. ¿Por qué? Porque no todos los virus. Se ven así. Como este. Este si se ve así. Si tuvieramos una mejor imagen. De la veríamos así. Pero hay virus. Que son. Esféricos. Prácticamente. Para explicar. Cómo es que un virus. Es esférico. Pero mantiene. Simetría. Cosaédrica. Es algo que tiene que ver. En virología. Además de. Cómo es que tenemos virus. Y cosaédricos. Muy pequeños. Y muy. Muy grandes. También es parte. De lo que ustedes tienen que. Revisar en virología. Digo. Porque ahí es donde. Toca verlo. Porque otra de más. Esto tiene que ir en el contexto de. Que los virus. No tienen así. Genomas gigantescos. Más que esos virus gigantes. Que si tienen genomas grandes. Pero los demás. Tienen virus. Tienen genomas. Compactos. Económicos. O sea. Pocos. No muchos genes. No tienen. Una cantidad exagerada. De genes. Entonces. También. Cómo logran eso. Es. Parte de lo que ustedes deben saber. Hay virus que tienen. Una estructura compleja. Esto de aquí. No. Esto es helicoidal. Igual. Este es el virus de ébola. Los complejos son como. Este virus de bacterias. El bacteriojo que aparece. De una vez. Espacial. Como este. Este es complejo. Y es lo mismo. Este es la cuestión de lo mismo. Esa es una estructura compleja. Donde. Se tiene una cápside. Con simetría. Y cosa hédrica. Pero además. Tienen una parte. Que todo esto de acá. Le llaman cola. Esa es la cola. Entonces la cola. Estas son las fibras de la cola. Y tienen. Este. Pues sus funciones en particular. Por ejemplo. Aquí. El arreglo. De. Para formar la cola. Es helicoidal. Pero no. No es. De cápside. De cápside. Si no son proteínas. Estas fibras de cola. Tienen un arreglo. Parecido a las. Proteínas fibrilares. Como la colágena. Y otras más. Son. Complejos. Y hay otros tipos. De complejidades. Que también. Ustedes van a ver después. Aquí. La foto. Pues se ven. Los capsómeros. Ven. Como se ven. Cada una de estas. Bolitas. Que constituyen. Cada una de estas caras. Del icosaedro. O cada una. De estos. Niveles. De la hélice. Se llaman capsómeros. La multitud viral. Pues es una. Es una. Membrana. Celular. Que. Que va a estar. Envolviendo. Cubriendo. Rodeando a la. Núcleo cápside. Aquí. Así le podemos decir. La envoltura. Rodea. A la. Núcleo cápside. Y en esa. Envoltura. Van a estar presentes. Muchas de las. Proteínas. Importantes. Para. Que puedan. Infectar. A nuevas células. Esas proteínas. Llamadas. Que son. Gricoproteínas. O picos. Espículas. También llegan a llamar. Se observan ahí. Son. Digamos. Más o menos. Notables. Se proyectan. Hacia. Hacia. Hacia la superficie. ¿No? Hay diferentes tipos. Es materia de otra. Del otro curso. Del curso de biología. Si está presente. Se llaman envueltos. Si está. Si está ausente. Se llaman virus desnudos. Ya les dije dónde están. El origen de esta membrana. Es cualquier membrana biológica. En la célula. Puede ser célula plasmática. Célula. Membrana plasmática. Membrana de emboltura nuclear. O membrana. De los sistemas endomembranarios. Partículo endoplasmico. Contiene los fosolípidos. Normales para ese tipo de membrana. De donde la van a tomar. Porque es particular. No es que un virus tome la envoltura de donde se la antoje. Cada virus toma la envoltura de un tipo de membrana en particular. Entonces hay virus. Especies que la toman de membrana plasmática. Muchas especies. Y hay otras que la toman de nuclear. Otras tantas especies. Y otras que la toman de retículo endoplasmico. Pero si es particular de especie. Ahorita pues no tenemos que ver. De hecho ni siquiera muchos de los virus. En virología. Ni siquiera de todos los virus. Mencionamos algunos ejemplos de cada uno. Pero no sé si como para que todos tengan que saberse todo eso. Ustedes nada más tengan en cuenta eso. La envoltura se origina de una membrana. Cualquiera de las que conocemos. Y está modificada en cuanto a las proteínas que va a expresar. Digamos que está la membrana. La célula tiene membrana. Pues el virus conforme ya su genoma parasita totalmente a la célula. Y está sintetizando proteínas. La célula para el virus. Para la estructura del virus. Muchas de esas proteínas pues son dirigidas. Igual que las proteínas de una célula normal. Hacia la membrana. Para coger a estas membranas. Y ahí se van acumulando. Las proteínas de la célula. Pues ya. Pues van disminuyéndose en su concentración. Se van. Pues inclusive algunas de ellas. Se van tomadas para. Ya no están presentes. Pues digamos que se van acumulando. Conforme se van acumulando estas proteínas. Es que se van a poder ir formando las envolturas. Estos son ejemplos de virus con envoltura. No. Pues en serio no se van a aprender. De hecho. Podría yo verlo borrado. Y no pasa nada. Aquí podemos poner el SARS-CoV-2. ¿No? ¿Por qué? Pues de envoltura. Si acaso nada más algo importante. Porque pues bueno. También cuando vimos este. Desinfectantes. ¿No? En el tema de desinfectantes. Desinfección. Pues bueno. Algunos desinfectantes. Tienen buena acción. Sobre membranas biológicas. Pues entonces tienen buen efecto también. Sobre virus envueltos. Por ejemplo. Esto es el gel. Ahorita que hemos estado todo este tiempo. Echándonos el gel. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O pues porque tiene etanol. Y puede tener también isopropanol. O lavarnos las manos con detergente. Con jabón. Bueno. Es un importante. Para eliminar. Y para además alterar la estructura de estos virus. Además de otros agentes infectantes. Que se pueden utilizar para ya afectar las proteínas. Afectar el ácido nucleico. Y además también. Entonces esos son. Esos son virus envueltos. Y el virus de influencia. También sabemos que. Lo podemos limitar con. Con estos agentes desinfectantes. Otros. Entonces son virus famosos. ¿No? Rabia. Herpes. HIV. Todos ellos son virus envueltos. Las glicoproteínas. Entonces en la envoltura. Pues realmente van a estar así. Proyectadas. Y las podemos observar. Inclusive en la microscopía. Pues como se ve aquí. Pues como unas espinas. O picos. Entonces aquí tenemos un virus de influenza. Con una serie de glicoproteínas. Que en la envoltura. Que serán picos. O pículas. O spikes. Y acá tenemos un virus de. De monodeficiencia humana. Que también tiene sus proteínas. En la envoltura. En este caso son. Glicoproteínas. ¿Por qué? Porque son proteínas que pasaron por el Golgi. Y fueron glicosiladas. Y todo lo que sucede. De manera. Idéntica. Digamos. A lo que sucede con las propias proteínas. Entonces. Es el virus tomando control de la. De la maquinaria. De la célula. Así como. Como nuestras proteínas. También pueden ser glicosiladas. Pues también las del virus. No pasa nada. Nada más como un detalle. Aquí no se ve mucho. Nada más como para que tengan como. Así como que les dé curiosidad. El genoma del virus de influenza. Está en varios segmentos. No es una sola molécula. Son varios segmentos. El virus de. De monodeficiencia humana. Tiene dos copias del genoma. O sea. Dos genomas. Este acá nada más tiene un genoma. Este tiene dos genomas. O sea. Son cosas así. Raras. Algunas otras proteínas. Que reciben otros nombres. De forma que dice que son de la matriz. Acá hay otras que son del tegumen. O sea. Muchos virus tienen otras. Otras cuestiones estructurales. Pues en particular. Las verá uno. Vean aquí nada más como para. La transcriptasa reversa. De este virus de HIV. Que es un retrovirus. Es del grupo 6. Está incluida dentro de la misma. Particular. Hay otras. Que también están aquí incluidas. Otras proteínas. Importantes. Pero la transcriptasa. Reversa. Ahí está. Si no estuviera esta aquí. Pues no. Podría. Proceder a la infección. Claro que sí. La infección. Cuando se da la infección. De una célula. De un tejido. De un organismo. No entra uno solo. Un solo virión. Entran muchos. Entonces algún virión no trae algún componente. No importa. Porque hay otros que sí lo tienen. Entonces tampoco es así como que. Ah. Ya valió este virus. Este. Este no es virión. Es un. Es. No infecta. No. 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 Nada más así es. No es tan fácil como blanco y negro. Los genomas. Ya. Ya. Los. Los mencionamos. En cuanto a que pueden ser. De neorRNA. Caen asesías o dobles. También. El positivo y negativo. Si es de RNA. Y esto que está aquí. Que es. Parte de lo que. He estado mencionando ahorita. Pueden tener estructuras circulares. Lineales. Segmentados. Y otras muchas más. Son. Por lo menos. 11 o 12. Vemos en virología. Aquí. Pues nada más estamos mencionando esto. No se preocupen ahorita. Porque nada más simplemente. Es que tienen distintos tipos estructurales. Y el número de copias. Comúnmente es una. Pero pueden ser más de una. Más de una copia. Por cada particular. Viral. Nada más también para aclarar. Estas que se ven aquí. No son picos. No son. Estas tipo proteínas. Estas son. Proteínas en particular. Son proteínas tipo fibrilar. Y. Tienen otras funciones. No. No. No son como las. Las anteriores. Estas no están en envolturas. Estas están en la. Este. Unidas. En ciertas posiciones. En este caso. En los. Vértices. Es una. Simétrica. O sea. Érica. Aunque. Aquí está simplificado. Entonces. Esta tiene. Digamos. Yo les dije que tenían 12. Ah. Pues. Tienen 12 de estas. En cada uno de los. Helicos. Aedro. Ya ven. Que tienen caras. Caras triangulares. Ah. Pues. En cada uno de los vértices. Tendría una de estas. Estas. Este. Fibras. No es. Este. No hay que confundirla. Paz. Los ciclos de replicación. Ya. Por eso que ya para acabar. Nada más. Lo que ustedes tienen que conocer. Pues. Si son las fases de estos ciclos. Pero nada más. De una manera sencilla. Saber. Este. Qué sucede en cada uno de ellos. No. No. Es tan complicado. En el caso de los bacteriófagos. Se pueden presentar dos formas. Del ciclo de replicación. Llamado ciclo lítico. Donde el resultado. De este ciclo es. La lisis de la bacteria. Por eso se llama lítico. El lisogénico. Aunque pudiera. Parecernos igual. Si nosotros no. No nos aprendemos. Que el lítico. Es de lisis. Ustedes. Escuchan lisogénico. Y van a decir que es lisis también. Entonces. Recomendación. Apréndanse. Así. Memorizo. El ciclo lítico. En la replicación de los bacteriófagos. Es donde hay lisis. Por eso es lítico. Lítico significa. Que hay lisis. El lisogénico. Significa que. Puede generar lisis. Pero no que hay lisis. Entonces. Es la cuestión. En ambos. Eventualmente. Pudiera ser. Pero. Son dos ciclos separados. Comparten estas. Primeras fases. Adhesión. Penetración. Y ya. Porque aquí. A partir de ahí. Se desfasan. Aquí. Es como va. Adhesión. Penetración. Síntesis. De todos los componentes. O sea. Se expresa todo el genoma. Se copian los genomas. Y demás. Se ensamblan. Como si fuera una fábrica. Se maduran. Porque se ensamblan algunos componentes. Inicialmente. Y ya después. Se da. La. 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 Que pueda ser. Este. Liberado. Por lisis. Y en el ciclo lisogénico. Después de que se penetre. La penetración. Este. Por aquí van a adaptar los ciclos. Los detalles. Mejor. Yo. Me voy hablando. Mientras lo vamos viendo. Pero digamos que aquí. Después de esta fase. Cambian. Cambian. Por lo menos en estas dos. Donde. Ya no hay lisis. A menos que se reingrese a la fase lítica. Y de a partir de ahí. Pues las fases son las mismas. Entonces vamos a ver aquí con los dibujitos. Para que no queden tan volando. En la adhesión y penetración. De los bacteriófagos. Se da un reconocimiento de proteínas. En la superficie de la célula. Siempre todo esto es específico. Pues son como las hormonas. O como las. Este. Muchas enzimas. Y eso que tienen sitios. Donde se reconocen específicamente. No son unos covalentes. Pero se da un reconocimiento. En este caso. Este bacteriófago. Que es una estructura compleja. Las fibras de la cola. Sirven para reconocer. Componentes. En este caso. En la membrana externa de esta bacteria. Es una bacteria gran. Negativa. Aquí reconoce. Se dan cambios conformacionales. Inclusive algunas proteínas. Tienen forma de pico. Y si lo tienen. En eso. Y no lo ven microscópico. Bueno. La estructura. La estructura. Ya modelada. De acuerdo a los estudios que se tienen. Tienen forma de pico. Y se. Y se entierran. Permiten que se dan otros cambios conformacionales. Para que. A partir de la cola de este bacteriófago. Penetra un tubo. Y entonces. El genoma pasa a través de ese tubo. Y llega al citoplasma. Eso se llama. Esto se llama penetración. Aquí. Esto es. La unión. Estos pasos que se dan aquí. Pues son cambios conformacionales. Que van dando. Digamos. Van siendo. Parte de lo que. Se lleva. Llevar a cabo. Cuando ingrese a la célula. Ya a la célula como tal. El citoplasma. El genoma. Del bacteriófago. Que sería. Pues todo esto. Que se ve aquí. ¿No? Aquí ya penetró. Este es el ciclo lítico. O sea. Aquí la bacteria se va a ponchar. Los genomas ya están ahí. Son traducidos. Bueno. Son. Transcritos y traducidos. Se ensamblan ya con las proteínas. Este. Más o menos están por. Probablemente que por partes. ¿No? Están la cápsis de la cabeza. Y la cola por un lado. Por otro. Más o menos ahí. Y para madurar. Es cuando ya están. Tienen su. Estructura ya final. La célula. Debilitada. Por todo el parasitismo. Que sufrió durante ese periodo. Pues se va a alizar. Se va a morir. Se va a liberar a los. A los virus. A los bacteriófagos. Cuando los bacteriófagos. Entran a la fase. O estado lisogénico. Una. Un fenómeno que sucede. Y que es importante. Para que. Se mantengan. En este virus. En la población bacteriana. Es que se integren. Al genoma. Entonces. En ese momento. Se les va a llamar. Profagos. Al genoma viral. Integrado. Al genoma. De la célula. La hospedera bacteriana. Se le llama. Profago. Esto puede. Mantenerse. Se puede mantenerse. Se puede mantenerse. Un tiempo. Indeterminado. Puede estar ahí. Y entonces. Cada vez que se duplique. El genoma. Porque se va a dividir la célula. Pues se duplica el profago. Y se duplica el profago. Y así. Toda la descendencia. Va a tener el profago. Eventualmente. Se pudiera separarse. Y regresar a la fase. Lítica. Donde. Pues. La bacteria. Va a espansurrarse. Aquí se tiene una cinética. Nada más. Para que. Para que vean. Que bueno. Los periodos. En los cuales sucede todo esto. Son cortos. Vean. Todos estos son minutos. Se da la unión. Tiempo cero. La penetración. Tarda minutos. Cinco minutos. Según esta. Esta gráfica. No todos los. No todos los virus. Son iguales. Pero. Pues bueno. La síntesis. Y maduración. Se da en. Veinte minutos. En veinte minutos. Y en veinte minutos. Comienzan a liberarse. Explotan. Y se liberan. Los bacteriófagos. Y estos nuevos bacteriófagos. Pueden infectar a más células. Si hay más células disponibles. Entonces. Es muy rápido. ¿Por qué es tan rápido? Porque así es. Las bacterias. Muchas se dividen en. Dieciocho minutos. Veinte minutos. Pues los bacteriófagos. Pues también van a cumplir con. Con estos periodos. Es muy rápido. Por eso. Muchos de estos. Cuando uno quiere hacer. Algunas evaluaciones. Con bacteriófagos. Pues tiene que ser todo. Así como contrarreloj. Muy preciso. Una vez lo intentamos hacer. Y pues sí. Fue un caos. Pero bueno. No quiere decir que no. Se pueda hacer. Esa vez. Pues fue una ocurrencia. Que se nos dio. Es una ocurrencia. Porque sí. Es muy muy muy. Tiene que estar muy muy. Ajustado a los tiempos. Algo que ya hemos mencionado. La transducción. Aquí no vamos a entrar a todos los detalles. Es porque pues. La parte de la letra está chiquita. A lo mejor en algunos. Ustedes no lo pueden ver bien por la. Compus. O donde lo estén viendo. Simplemente lo que ya hemos mencionado. Que hay. Una posibilidad de transferir genes. De una célula a otra. Una célula bacteriana a otra. A través de la infección por fagos. ¿Por qué? Pues porque los genomas de los fagos. Se pueden integrar a los genomas de las bacterias. Y aquí. Pues hay. Algunos procesos que no son perfectos. Y que de hecho. Muchos bacterios fagos. Seguramente a lo largo de la evolución. Y las bacterias también se han beneficiado a ambos. Tanto los virus como las bacterias. ¿Quiénes fueron los primeros beneficiarios? No lo sé. No sabemos. Sería difícil de determinar. Pero cuando el genoma viral. Se. Separa. De la célula hospedera. Puede llevarse. Genes. Por ejemplo. Este caso dice que es un gene. Para utilizar la galactosa. Ah bueno. Pues se lo lleva. Cuando infecta una nueva célula. Pues ahora ese gene ya está incluido. Ya lo va a adquirir. Esa nueva célula. Esa célula. Y es a lo que llamamos transducción. Entonces vean. Los bacteriófagos. Tienen esa función biológica y evolutiva. Y les ha dado ventajas a muchas bacterias. A lo largo de los millones de años. Y este es un ejemplo muy bobo. Porque hay algunos bacteriófagos que llevan genes para toxinas. Entonces ahí. La diferencia entre una bacteria que es patógena y una que no. Puede estar determinado por. Por la presencia o ausencia de un gene que codifique para una toxina. Entonces. Esos son importantes. Los virus animales. Por sus procesos de replicación. Son similares. Pues realmente son similares a los de las bacterias. A los virus de bacterias. Pero son más complejos porque son células más complejas. Las células eucariotas son más complejas. Y las células animales. Pues además todavía más. ¿Por qué? Porque además aquí habrá que incluir. Pues que hay sistemas de defensa. El sistema inmune va a estar ahí. Entonces. Pues bueno. Eso lo van a tener que ver complementando lo que aprendan en inmunobiología. Con lo que también vean en virología. Ahorita aquí no vamos a mencionar nada de eso. Porque pues es. Un rollote. Vean las fases son prácticamente las mismas. Nada más que. La penetración entrada. Es diferente. En el bacteriófago solo entra el genoma. Aquí no. Aquí puede entrar la partícula viral completa. Ya sea. Si es un virus envuelto. Puede fusionar la membrana. Y si es un virus envuelto. O un virus desnudo. Puede entrar por diferentes mecanismos de endocitosis. Ya una vez. Dentro de la célula. Se puede dar el proceso de desnudamiento. O sea. Se va a liberar el genoma. Pero recuerden. Tiene que liberarse en el sitio adecuado. De acuerdo a las características de las proteínas de la cápside. Porque dependen de las proteínas de la cápside. Y una vez que el genoma está donde debe estar. O sea. En citoplasma. O sea. En núcleo. Que serían los sitios. Oigo. Hay algunos otros más. Pero básicamente serían estos dos. Se puede dar el proceso de síntesis. O sea. Se va a dar la transcripción. Para tener hermanas mensajeros. Y sintetizar proteínas. Pero también se tiene que dar el proceso de síntesis de genomas. O sea. A copiar el genoma viral. Para finalmente ensamblarlo. Y liberar a la partícula viral. Entonces. Todo esto es un proceso que va siendo secuencial. De manera idéntica a lo que sucedió con los bacteriófagos. Aquí también hay una forma como la del prófago. Sí. Nada más que aquí se llama provirus. No prófago. Y aquí no se llama lisogenia. Aquí se llama latencia. Esa es la diferencia. No me acuerdo si aquí más adelante está. Pero si no ahorita se los digo. Y anótenlo. En los bacteriófagos. Se llama lisogenia. Y el bacteriófago. El genoma que está integrado al genoma de la bacteria. Se llama propago. En las células animales. En los organismos animales. Como nosotros. El virus puede también entrar en una fase. Similar. Pero en este caso se llama latencia. Y en el estado de latencia. El virus está como provirus. También está integrado al genoma. Hay muchas enfermedades virales. Latentes. Que tienen fenómenos de latencia. Entonces. Es importante. Ya lo verán en miro también. Ni modo. Les tengo que decir todo eso. Pero es para que. Para que vean que muchas cosas las tienen que ver allá. Y pues. Ustedes esperen verlas. Y si no las ven. Pues pregúntenla. ¿Por qué? Bueno. Junto con su programa de la materia. Y ya van a tener una mejor idea. De que. De que todo esto. Sí es parte de lo que ustedes tienen. Que conocer. Entonces aquí están. Las uniones que se dan en la fase de adhesión o unión. Son uniones no covalentes. Pero son específicas. Aquí pues. Bueno. Vamos a verla mejor en las fotos. Que son paso por paso. Porque ya. Es lo último que toca. De virus ya. Que estamos acabando. Adhesión o unión. Son uniones no covalentes. Pero son específicas. Este virus es un virus de monoeficiencia humana. Este virus infecta a esta célula humana. Un linfocito. Un linfocito TCD4. En el humano. Gracias a que reconoce. El virus reconoce. A estas proteínas. La proteína CD4. Y la proteína. Y la proteína. Esta que es un receptor. Esta proteína. Es el receptor para el virus. Pero tiene una función particular. Y muy importante. Este es un receptor para un cierto tipo de mensajeros. Que se producen dentro del sistema inmune. Se llaman citocina. Y aquí tienen este nombre. Es el nombre de este receptor. Pues el virus utiliza ambos para infectarlo. No es que esta bacteria esté expresando esto para que lo infecten. No. Las expresa porque son parte de su función. Muy importante. Si una célula deja de expresar esta. Pues el individuo se muere. O sea. No se infecta de HIV. No desarrolla SIDA. Pero de cómo se va a morir. Igual de una inmunodeficiencia. Cosa que no sucede con cambios en esta. Pero bueno. Las necesitamos también. El ingreso por endocitosis o función de membrana. Pues se va a dar. Obvio que la función de membrana. Solo probablemente puede suceder en dirección. Porque son los que tienen membrana. Que las envuelve. La envoltura es una membrana. Pero ya para entrar por endocitosis. Y puede ser por pinocitosis. Por fagocitosis. Por cualquiera de las formas de endocitosis que conozcamos. Son más comunes estas. La pinocitosis. Y la fagocitosis. Pero también por ahí habría. No recuerdo ahorita ningún ejemplo. Pero en algunos podría incluso inducirse macropinocitosis. Y también podrían entrar por macropinocitosis. O sea. Cualquiera. Aquí dice que este entra por una vacuola. Una vesícula. Ya vean. Un microtipo de pinocitosis. Puede ser. Hay unas que son que asociadas con clatrina. Otras que con caviolina. Y demás. Y este es un virus envuelto que va a fusionar su membrana. Se ve a refer a la foto. Realmente. La verdad. No es la mejor foto. Pero bueno. Se fusionan las membranas y ya adentro. Pues ya suceden otros fenómenos. Para liberar al genoma. Entonces. Endocitosis. Y fusión de membrana. Como les dije. Pues el genoma se tiene que desnudar donde le toque. Y cuando le toque. Hay virus. Por ejemplo. Como este que es un virus DNA. Que el DNA. Está. Tiene que. El genoma tiene que hacer todo un. Este está esquematizado. Tiene que ser toda una odisea. Para llegar. El DNA viral. Al núcleo. Es un virus DNA. Este es el virus de influencia. Es un virus RNA. La mayoría de los virus RNA. Lo hacen en el citoplasma. Porque pues es donde muchos fenómenos. Asociados con el RNA suceden. Pero no todos los virus son así. Este es un virus RNA. Que es. Entra por una vía endocítica. Se fusionan inclusive. Algunos endosomas. Se acidifica aquí. Esta vesícula. Y de hecho. Eso es lo que permite. Que se active. Se fusionan membranas. Pero ya dentro de la célula. Se liberan los segmentos. Del genoma. Y son transportados. Bueno. Hay proteínas. Que también participan. Para que sean. Translocados. Al núcleo. Son RNA. Aquí vienen algunos. Estos datos. No se los están a aprender. Están aquí. Porque están. Son parte de esta imagen. Pero no necesitan aprenderse. Esto simplemente. Saber que la liberación del genoma. O desnudamiento. Se tiene que dar. En el sitio adecuado. Que puede ser citoplasma. Puede ser núcleo. O el sitio que sea para el virus. Ahorita ustedes no se estresen. No es parte de lo que ustedes. Deban ahorita. Manejar como información. Esto que está aquí. Estas diapositivas. Son lo mismo. De lo de la clasificación de Baltimore. Se las voy a dejar ahí. Porque es como un resumen. Es más. De hecho. Igual podría pasárselas. A la otra parte. Creo que esta ya es la. Penúltima. Última. No. Debe venir la de la liberación. El ensamblado. Pues tiene que ensamblarse. Tanto. El genoma. Con las proteínas. De acuerdo a donde estén. Esto es lo que les decía yo. Los de DNA. Generalmente. Están en el núcleo. Y tienen que pasar citoplasma. Y los de RNA. Generalmente. Están en el citoplasma. Y pues ya ahí están. Se da el ensamblado. Es como si fuera una. Vean todo esto aquí. Hay genomas. Hay proteínas de cápside. Y se van ensamblando. Es como si fuera un. Un rompecabezas. Pero estas piezas. Se ensamblan. Por la conformación. La conformación que tienen. Las características que se tienen. Tienen uniones entre ellas. Por ejemplo. Todos estos. Muchas de estas son idénticas. Y se pueden ensamblar. Como si fueran legos. O algo así. Digamos. O sea. De una forma particular. A veces. El genoma va ayudando. O a veces. Las proteínas van ayudando al genoma. Que se vaya enrollando. Que se vaya acomodando. Para finalmente salir. Si es envuelto. Pues interactúa. Con las proteínas. Que están en la membrana. Se envuelven. Y salen. Por ejemplo. Esto que está sucediendo. Es un. Mecanismo de buding. O gemación. O evaginación. Donde puede obtener. Su envoltura. A partir de la membrana plasmática. Pero hay otros. Procesos. Donde van a obtener. La envoltura. Por ejemplo. De. No de membrana plasmática. O hay algunos donde. Simplemente puede viajar. Toda la partícula. Como si estuviera. Transportada por el Golgi. Del. Sinsal. Transgolgi. Y se libera. Como. Como si la célula. Estuviera secretando virus. O sea. Por exocitosis. Otra es que la. Célula. Esté tan dada. La pegada. Porque. Pues sí. O sea. Está siendo parasitada. Que la célula. Se lisa. Se rompe. Y ya. Es liberado el virus. Para nunca más verlo. Este. Pues ya. No me acuerdo. Si teníamos que ver. Este virus. En el labo. Pero yo creo que podemos verlo. Este. Mañana. Digo. Ya. Digo. Porque ya. Esto ya se acabó. Ya nada más viene una parte. De cuestiones de laboratorio. No me acuerdo. Si estaba canalizado el virus. Pero creo que sí. Pues si no estaba. De todos modos. Este. Vemos algo muy. Muy sencillo. Porque bueno. Mucho de lo que se ve. De virus. Pues realmente. Es como una introducción. A lo que se ve en virología. Pero todos modos. Mañana lo vemos. Sabemos lo que. Lo que correspondería. Al trabajo. En el laboratorio. Las técnicas. Así. Una introducción. A las técnicas. Que ustedes. Se van. Manejar después. Difícilmente. Se va a hacer algo. De virus. O sea. De estas técnicas. Cuando regresemos. En microbiología general. Porque. Porque se necesita. Una logística. Para tener los. Enviones de pollo. Porque son los que se usan. Probablemente. No se van a hacer nada. Pero entonces. Sí sería bueno. Que. Que. Que lo veiéramos. Como una. Digo. Acabemos el. Tema. Porque. Es parte. Que complementa. Todo esto que vimos hasta aquí. Pero que digamos. Se tome la parte del laboratorio. Pero entonces mañana vemos esto. En el labo. Virus. O sea. Una introducción al trabajo. En el laboratorio de virus. Listo. Ya son las 9. 2. Pues ya. Hasta aquí llegamos. Porque. Pues no nos podemos entender más. No. Además. Ya acabamos. O sea. Esto de aquí. Son dos diapositivas. Pero son cosas de laboratorio. Yo creo que a lo mejor las vemos mañana. Que toca el laboratorio. Y que veamos. La parte de los virus. Porque sí. Es. Es bueno que lo tengan. Que no lo puedan hacer en el laboratorio. Y lo vayan a hacer hasta el séptimo semestre. Este. Que vean. ¿No? Cómo es que. Se llevan a cabo estos. Estos procedimientos. Sobre todo los que usan a este. Organismo. ¿No? Un embrión de pollo. Y que después lo llevamos a un cultivo celular también. De células de embrión de pollo. Hacemos varias cosas con él. Entonces. Listo. Por hoy aquí. Nos quedamos.